Lo que nos pasa no importa, lo que importa es la interpretación de lo que nos pasa. Podemos transformar nuestra realidad a través de un proceso bioquímico que implica creer. Nuestra mente y nuestro cuerpo están relacionados, muy relacionados, más de los que crees. Por ejemplo, el efecto positivo de un tratamiento terapéutico placebo no tiene nada que ver con el tratamiento. Hay pacientes que les dan una pastilla para el dolor y sienten un alivio que en realidad lo que se tomaron fue una pastilla de azúcar. Esto sucede porque creer en algo produce un efecto físico, psicológico y comportamental. Por lo cual nuestro estado mental no depende de nuestras experiencias solamente, sino de la interpretación de esas experiencias. Es muy importante creer, creer en algo positivo. No porque repetir palabras nos van a mejorar la vida o porque hablar positivamente nos va a mejorar la vida. No, es por el proceso de creer, porque creer en algo te implica un comportamiento diferente en el cuerpo, una actitud diferente que de alguna manera te va a ayudar a conseguir eso que quieres. Es simple bioquímica al parecer.